¿Ahí? ¿Está bien? Confiesa, ¿quién es tu crush? Muy bien, valiente, me gustó. ¿Por qué? Cualquiera, la cosa es ahí, ¿verdad? Sí, claro que sí. Entonces, cualquiera y aquí. A ver, ¿es en este momento o es al final? Producción, producción. Es en este momento. Ahora pasa, Cristian, por favor. Es en este momento. Ya, por eso entiendo todo. ¿Vale? Es tiempo de televisión. Muy bien. Por lo bien, por lo bien, no te electrocuches. Cristian, entre que no podemos prender una escuela. ¿Cómo fue y cambiar un foco? Ahí está. No fue. Pero ya sabemos quién es. Pero ya sabemos quién es. Pero me sacaron la sopa, madre. ¿Qué quieres? Ahí está Mar. Ahí está Mar.